Compañeros y autoridades de la Universidad de Guanajuato realizaron una protesta para exigir justicia por la muerte de Ángel, estudiante de agronomía de esta casa de estudios que murió por un disparo de un agente de la Guardia Nacional. Descanse en paz, mi amigo, que esté bien, que Dios lo tenga ya en su reino. Autoridades de esta universidad se pronunciaron por una revisión del mando de la Guardia Nacional. Sus compañeros le rindieron un homenaje al tiempo que las autoridades universitarias manifestaron su repudio. El país se tiene que desmilitarizar y lo que tiene que haber es mayor prevención y mayor seguridad. Horas más tarde se efectuó una marcha por las calles de Irapuato hasta donde llegaron los padres y familiares de Ángel, quienes con lágrimas en el rostro exigían justicia. La misma llegó hasta las puertas de la presidencia municipal, donde pegaron pancartas. Pues lo calificamos de cobardía, algo cobarde. En lugar de que los chavos estén seguros, te imaginas van a estar ahora sí que escondiéndose de las autoridades. Cabe recordar que la tarde del miércoles, Ángel y dos amigos circulaban en una camioneta por la comunidad del Copal, en Irapuato, donde fueron interceptados por elementos de la Guardia Nacional, quienes les pidieron que detuvieran la unidad. Y al hacer caso omiso, los persiguieron hasta darles alcance. Y les disparó sin mediar palabra. Ángel murió en el lugar y su amiga Alejandra fue lesionada en el hombro y se recupera en un hospital del IMSS. Mientras tanto, la Fiscalía de Guanajuato inició las indagatorias correspondientes y tiene a su disposición al elemento que disparó. Desde Irapuato, México, Luis Negrete Toledo, Noticias Telemundo.